El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo Entone al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica proclamelo En su criado de rey en el Señor Alegre será en su pueblo santo El Señor Es amigo de su pueblo En honor de su nombre que haya danzas Alábenlo con arpa y tamboriles El Señor es amigo de su pueblo Que se alegren los fieles en un triunfo Que inunde el regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Pues en esto su pueblo se complace El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo